¿Qué es para mí la fotografía? Pues a lo mejor se escucha como muy cursi, pero es casi que todo. Es como el ochenta y tantos por ciento de mi vida, ¿no? Porque es mi forma, o sea, es de lo que vivo y para lo que vivo. Bueno, a la fotografía me acerqué o me acercaron varias personas. Las más importantes, pues mi familia. De chiquita, no sé, tenía la cámara de Barbie y después una Polaroid y así, como que era parte de mi juego, ¿no? Les tomaba fotos a mis muñecos y cosas así. Y ya después me meto a un curso de fotografía análoga en Casa de Cultura. Creo que el hacer tantas fotografías no me aburre porque hago de distintos tipos. O sea, sí como disfruto el realizar una fotografía de producto, disfruto hacerlo con personas, hacer retratos, eso me gusta mucho. La verdad es que no he encontrado un tipo de fotografía en el que diga, ¡ay, qué flojera! O, ¡ay, demasiado complicado! No me gusta, me estresa, algo así, no. Y creo que hay muchos tipos de fotografía que aún no he realizado y que creo que me van a encantar, no sé, como hacer algo de fotoperiodismo. Es algo que me encantaría hacer y que hasta el momento no he hecho. Algo que me ha ayudado bastante, creo que tal vez se puede utilizar como una ventaja en mí como fotógrafa es que he trabajado como atrás de la cámara y delante. Bueno, y en medio también. Bueno, atrás de la cámara como fotógrafa, ¿no? Todo el tiempo que estoy disparando. En medio de la cámara, pues como publicista, porque hay veces que también pues te toca hacer como, no sé, la estrategia de qué es lo que, quién va a estar atrás, qué es lo que va a realizar y qué es el producto final que queremos acá, ¿no? Entonces ahí estoy como en medio. Y bueno, delante de la cámara como actriz. Eso me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, como a dirigir cuando es una sesión con personas, como a dirigirlas, este, de que hagan porque pues a mí me han dicho, no sé. Y yo sé que es lo que se siente estar delante de la cámara, ¿no? Creo que la fotografía ahorita es como algo que tenemos todos los días. O sea, creo que todos los días ya con el celular, este, con la cámara, con algo que es casi que una extensión de tu cuerpo, estás tomando fotos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que sí ha habido una evolución muy importante, este, con el paso del tiempo en la fotografía. Y ahorita tiene como un auge bien grande, sí está como el boom de la imagen, ¿no? Si el fotógrafo es un artista, pues depende, ¿no? O sea, no creo que cualquier fotógrafo sea un artista, y no porque no lo puedo hacer, es porque quizá para alguien, este, su objetivo no es hacer arte. Pero creo que la fotografía sí te puede ayudar para hacer una propuesta visual y esto pues ya te convierte en artista, ¿no? Como mujer creo que no he tenido ninguna desventaja, al contrario, este, me ha ayudado esto porque a veces eres como mucho más empática o sienten, bueno, los clientes o algo así, sienten más empatía. La boutique, tengo pues poquito tiempo, a finales de octubre fue que la inauguré y afortunadamente el trabajo fue lo que me dio pie o me casi obligó a abrirla, ¿no? Sueños como fotógrafa, pues tengo muchos, muchos. Este, te digo, no sé, me falta hacer fotografía como de muchos tipos. Sí me gustaría como ser corresponsal con la boutique, pues me gustaría seguir aquí, crecer, pero algo bien importante que, bueno, sí tengo que vivir de algo y vivo de la fotografía. Pero siempre he pedido que la razón más importante por la que tomo fotografías nunca sea el dinero.